buenos días buenos días amigos qué tal buenos días a todos los amigos que hoy pues se amanecen pues bien con ánimo de trabajar gracias gracias a todos verdad este bueno hoy estamos alexis reporta desde aquí desde la ciudad de panamá mostrando cómo amaneció el día de hoy verdad amaneció un poco como nubado como toda la noche ha estado haciendo brisa como les digo pues se ha sido que que por ratos pues se pone airoso se viene viento se viene lluvia bueno yo creo que esos son los oleajes verdad del huracán que hace mostrándoles aquí pues como amanece un panamá verdad gracias también puede ser gracias a todos los amigos verdad a todos los amigos que hoy se están suscribiendo a mi canal de youtube verdad a mi canal de youtube y gracias al amigo este ramiro junio hasta este linoise verdad estamos trabajando juntos con él allí en entrevistas estamos colaborando allí en sus páginas de youtube en entrevistas de junio 7 el mero toro verdad así está la situación verdad y gracias a todos los amigos que hoy se están se están uniendo a mi canal si bueno este canal pues es chico pero ahí vamos para adelante como dicen los panameños verdad gracias a todos los amigos que vamos a enseñarles acá como está la situación verdad gracias verdad y si pueden alguien que es suscribirse a mi canal pues encontrarme allí como alex y el catracho alex y el catracho va así me va a encontrar en la página de youtube verdad vamos a seguir mostrando allí pues el tiempo está un poco este digamos airoso como ustedes pueden pueden ver aquí estamos en una parte trasera de donde yo vivo también ahí tengo un montón de checheres bien los panameños verdad y gracias 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 verdad sólo mostrándole un pequeño vídeo a todas las personas como 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 está la situación acá verdad gracias amigos en otro momento pensaremos otros vídeos allí verdad gracias buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días amigos a todos los amigos de panamá buenos días gracias a dios verdad que todos todo está normal está innovado pero eso irá pasando conforme este vaya 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 avanzando el huracán verdad gracias a todos los amigos gracias a todos los amigos que que comparten estos vídeos verdad esta naturaleza gracias a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos que comparten mi página de youtube gracias si alguien desea suscribirse a mi canal pues mi canal es encontrarse alex y el catracho ¿no? así amanece panamá hoy en la mañana verdad amanecen alegritas las plantas porque de repente no les cae bien la lluvia la naturaleza es es increíble verdad bueno cada vez de que no se cada vez verdad que no no abuse la naturaleza porque a veces tanta lluvia tanto viento entonces daña lo que es este arrancan los árboles verdad y son situaciones que que duele verdad pero así está la situación pero como les digo pues esto irá sano conforme vaya el tiempo vaya pasando el huracán vaya perdiendo fuerza entonces esto se va a ir viviendo el cambio pero por mientras como lo fresco el aire fresco te da todo esto pues gracias gracias así como les decía pues hay que primeramente pues hay que tener bastante cuidado en lo que es las casas donde hay bastante donde hay árboles grandes verdad estos vientos lo que hace es aflojar su tallo su raíz y ahí es donde esto se viene abajo y ahí es donde destruye las casas verdad pues a veces de repente pues duele bastante cuando una casa se destruye pero es importante salvar vidas verdad una vida no se hace pero una casa se puede hacer aunque sea con sacrificio saludos al amigo ahí ramiro romero junio hasta linoise chicago linoise también suscribirse a la página de youtube como alexica tracho y también en su página de entrevista como les digo así se ve el tiempo oscuro todo irá cambiando galatoidá cambiando pero conforme a conforme el tiempo va este huracán va en su movimiento está bien fresco bien para seguir durmiendo bueno gracias gracias a todos los amigos todos los amigos que comparten estos videos vamos a estar reportando a la página de junior de entrevista junior 7 verdad por rato se viene lluvia verdad por rato se viene aire este es cuestión de ya subiendo la lluvia ya se vino la lluvia amigos los digo que el día de hoy va a estar así verdad amenazado vamos a a tratar de estar report